La PGJ investiga mortal ataque en Plaza Garibaldi Ciudad de México, El Universal, una de las líneas de investigación de la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México sobre el ataque en Un negocio de venta de cerveza en Plaza Garibaldi tiene que ver con Sergio Flores Concha, El Tortas, líder de la fuerza antiunión, quien al parecer estaba en el establecimiento De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los sicarios vestidos de mariachis que abrieron fuego contra un local ubicado en el cruce de República de Honduras y Callejón de la Amargura, tenían el dato que en ese momento El Tortas estaba en ese sitio Por ello, autoridades investigan si al menos dos de los cinco muertos, quienes tienen antecedentes penales por robo y delitos cometidos contra la salud, están relacionados con el cártel de la fuerza antiunión, misma que está sentada en las inmediaciones de Garibaldi La Procuraduría capitalina afirma que el viernes cinco sujetos vestidos de mariachis atacaron un negocio de venta de cervezas, donde murieron tres hombres, dos mujeres fallecieron en el hospital, y ocho personas están heridas Al menos una de las cámaras del C5 pudo captar la huida de los sicarios, en la grabación, tomada desde la calle Perú, se ve cuando tres motociclistas con casco llegan a las inmediaciones de la plaza para luego disparar ¡Suscríbete al canal!